muy buenas pues estaba aquí en el parque y acabo de descubrir una bolsa de patatas fritas y estaba pensando en todas las artimañas que hace la industria de la alimentación para conseguir meterte sus productos y en este caso empezamos por lo primero que ni siquiera es una bolsa de patatas fritas y un envase súper chulo redondo así en forma de bote de volantes de badminton por cierto e incluso las letras están así como pintadas colores verdes colores brillantes qué más que pasa pues los ingredientes están puestos de tal manera que en letra pequeña hay súper juntos todos para que nos puedas ver las patatas ahí vienen como os voy a enseñar ahora en un formato que bien todas hay súper bien apiladas como si fueran perfectas como si nacieron así porque al cuerpo nos gusta eso la perfección y aquí como veis los ingredientes vale vienen ahí todos a piñadillos que no se pueden ver pero el bote es como súper chulo los colores y demás vale la marca bueno ya sabes hay muchas marcas pero esta es muy fácilmente identificable porque yo creo que es la única que hace así y los ingredientes pues no son muy buenos el sabor para el sabor no se hace mucho que no tomo las patatas y por supuesto no voy a tomar esas que hay ahí de un desconocido y bueno y aunque fueran mías pero le he estado mirando los ingredientes y es que no tienen como si miráis una bolsa de patatas fritas antes por lo menos tenían patatas y aceite de oliva entonces si las compras en un sitio tradicional por lo menos tienen esa receta que es más tradicional ahora ya las bolsas patatas más normales que no estas pues tienen patatas y aceite de girasol pero es que esta bolsa de patatas en concreto tiene de todo empezando por aceites vegetales que ya mezclan girasol con maíz le echas almidones le echan lácteos potenciadores de sabor como glutamato monosódico que no es nada nada bueno y un montón de cosas más la lista de ingredientes es enorme y bueno ya sabéis podéis mirar productos con la etiqueta vale podéis utilizar las aplicaciones como yuca o el coco para ver si esos productos son son adecuados o no tanto desde el aspecto nutricional como del aspecto de su procesamiento y ya os diré yo que esta que estas patatas seguramente no lo sean vale pero todas las artimañas que usan con los con el empaquetado con las letras con oculta de información importante con hacer de que las patatas sean todas iguales que a nuestro cerebro le gusta el orden tal en la igualdad la asimetría pues todos son mecanismos para que comas esos alimentos que son comestibles pero no quieren decir que sean alimentos o saludables saludos hasta luego